hola mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de pc android en este vídeo te voy a enseñar a subir un vídeo a youtube desde tu celular comencemos para esto lo que vas a necesitar es primeramente tener instalado en tu celular la aplicación de youtube y también tener una cuenta estar registrado en una cuenta de google una vez que tienes todo eso nos vamos a la aplicación de youtube ingresamos y ahí en el menú de abajo que puedes ver dónde está principal explorar el signo más suscripciones y biblioteca vamos a escoger la opción o el símbolo más que puedes ver en el medio seleccionamos y ahí te va a salir dos opciones subir un vídeo y transmitir un vídeo en vivo vas a escoger subir un vídeo escogemos la opción subir un vídeo y listo aquí puedes ver que yo ya tengo listo un vídeo de 15 segundos tú puedes tener listo en tu celular cualquier tipo de vídeo con cualquier cantidad de tiempo ahí vas a escoger el vídeo yo escojo el mío listo como puedes ver ya tenemos el vídeo y ha subido porque es corto ahora lo que vas a hacer es vas a primeramente a escribir el título donde dice crea un título seleccionamos y para este título yo te sugiero que pongas un nombre atractivo un nombre que pueda atraer personas por ejemplo y en este caso voy a poner el mejor estadio estadio te sugiero que cada palabra le hagas la primera letra con mayúscula para que se vea más atractivo listo y también te sugiero que pongas un número en este caso el mejor estadio de fútbol número 1 una vez que has hecho eso vas a ahora agregar una descripción después del título te dice agregar descripción seleccionas ahí y vas a escribir una descripción por lo menos de tres reglones en esta descripción debe constar el título de tu vídeo el título que pusiste al principio entonces ponemos listo como puedes ver y acabé de subir la descripción arriba donde dice grave la descripción das la flecha para atrás y ya estará lista la descripción ahora en la siguiente opción dice no listado ahí vas a dejar ahí mismo no vas a cambiar nada vamos a seleccionar no listado y como puedes ver hay público privado y programado le dejas en el listado porque todavía no debes publicarlo para que lo ve la gente eso es porque todavía te falta poner etiquetas la miniatura aquí en estas opciones no puedes hacer eso ahora vamos a bajar más en la siguiente opción que dice ubicación y ahí le dejas tal cual no vas a cambiar nada ahora vas a la siguiente opción que dice agregar una lista de reproducción aquí seleccionas y vas a marcar la que tengas en este caso yo te sugiero que en tu computadora o pc debes crear las listas de reproducción porque aquí no van a aparecer esto no es obligatorio pero en el caso de que quieras posicionar varios vídeos de youtube tendrás que seleccionar una lista de reproducción yo voy a seleccionar porque ya lo tengo lista y le pongo listo una vez hecho eso nos vamos acá arriba en la parte superior derecha en la esquina vas a escoger siguiente ahora ahí lo que te va a salir dos opciones la primera es obligatorio la segunda es opcional pero te sufiero que hagas las dos ahí dice este vídeo presenta contenido creado para niños esto es muy importante que especifique si es creado para niños o no para que no tengas problemas con la ley de copa la cual puede suspender tus vídeos o tu canal entonces es que tú tienes contenido para creado para niños debes poner aquí donde dice seleccionar vas a escoger si es contenido en mi caso por ejemplo no tengo contenido es un estadio de fútbol no es contenido creado para niños entonces no fue creado para niños contenido creado para niños es juguetes dibujos vídeos para niños donde estén los niños eso es contenido creado para niños así que te sugiero si es que tienes un vídeo seleccionar si más abajo quieres restringir tu vídeo para que solo el público adulto quieran pueda mirarlo esto también es otra opción si tu contenido es dirigido para mayores de edad de 18 años para arriba debe seleccionar si restringir en este caso el mío no es para mayores de edad puedo verlo de todo mundo una vez escogido todas las dos opciones vas a dar en subir pulsas en subir acá en la parte superior derecha listo ahora abajo te va a salir una opción que dice biblioteca y va a estar cargando tu vídeo debes esperar a que acabe de subir para ir a ver y administrar tu vídeo entonces para ir a administrar tu vídeo mientras está subiendo mira y acabó salió el visto te vas de nuevamente a tu logo en la parte superior arriba derecha seleccionas y te vas a donde dice tu canal seleccionas tu canal ahora te vas en la opción de los menú del menú de arriba dice página principal vas donde dice vídeos en vídeos ahora te vas a la opción donde dice ordenar por te vas donde está escrito en azul administrar vídeos y ahí te va a salir tu vídeo como puedes ver ahí dice el mejor estadio de fútbol número 1 y ahí lo que vas a hacer es pulsar en los tres puntos que está al lado del título del mejor estadio de fútbol hasta pulsar ahí y vas a escoger la opción editar listo ahí te va a salir todo lo que has hecho anteriormente pero te además va a salir una opción que dice agregar etiquetas vas a escoger esa opción y ahí vas a comenzar a escoger etiquetas etiquetas son palabras o frases oraciones en las cuales la gente busca como por ejemplo aquí dice el mejor estadio de fútbol entonces tú puedes poner cuál es el mejor estadio del fútbol puedes poner una etiqueta o cómo es el mejor estadio del fútbol o el estadio de fútbol en qué país queda esas son etiquetas porque eso es lo que busca la gente bueno en este caso tienes que primero poner él en la etiqueta principal que es la de tu título que pones el mejor estadio de fútbol listo le voy a poner también con el número 1 y para escribir otra etiqueta ya acabé de escribir esta le simplemente es pulsas la coma en tu teclado mira ahí está y así es una etiqueta debes escribir 10 etiquetas de éstas si es que es un vídeo que vas a subir yo en este caso va a escribir tres para no alargar el vídeo voy a poner estadio de fútbol nada más coma y aquí voy a poner cuál es el mejor estadio de fútbol listo pones coma y ya está listo he hecho eso sales de ahí y le vas a dar en guardar te falta todavía no le pongas ahí donde dice no listado todavía no le pongas en público porque te falta subir la miniatura ahora lo que vas a hacer es guardar y listo ya sabía que se hace guarda pero para subir la miniatura no lo puedes hacer en youtube en esta aplicación de youtube para eso necesitas instalar otra aplicación que es muy importante que la instaléis y es muy necesaria abajo en la parte en el menú de abajo vas a hacer a señalar principal pulsas principal y ahora vas acá arriba y de nuevo vas a pulsar en tu logo y ahí vas a ver debajo de donde dice tu canal dice youtube estudio esa es la aplicación que debes instalar obligatoriamente en el caso de que quieras subir un vídeo desde tu celular entonces vas a pulsar donde dice youtube estudio y se va a abrir la play store como puedes ver y ahí están tienes que instalar esta aplicación simplemente le das en instalar y comenzará a instalarse esta aplicación es muy necesaria como te digo cada vez que quieras subir vídeos desde tu celular en el y también para ver las estadísticas de tus vídeos de tu canal y muchas otras cosas más ahorita como puedes ver se está instalando el cual esta aplicación pesa 8.7 megabytes y tiene más de 100 millones de instalaciones listo ahora ya se ha instalado simplemente le vas a dar clic o pulsar en abrir ya se comenzará a abrir y se abrió directamente en tu canal no es necesario necesario iniciar sección porque si ya tienes instalada la aplicación de youtube automáticamente esta aplicación se abrirá en tu canal así que no hay necesidad de iniciar sesión ahora ahí está tu vídeo dice el mejor estadio de youtube es la primera opción en vídeos ahí vas a seleccionar tu vídeo cargará y en la parte de arriba vamos a subir tu miniatura es por eso que te decía que no le pongas en público tu vídeo sino en no listado para que todavía no lo publiques vas a seleccionar el lápiz en el menú de arriba puedes ver el lápiz el símbolo de youtube y unos tres puntos vas a seleccionar el lápiz seleccionas y será a editar tu vídeo otra vez vas a seleccionar el lápiz que está en la esquina de tu vídeo vas a seleccionar el lápiz y listo ahí vas a ver que te va a decir que debes editar una miniatura aquí te va a dar opciones 3 siempre te va a dar youtube tres opciones de tu vídeo que ha sacado una screen o una una cosa se llama bueno ha sacado un screen de las imágenes más importantes de tu vídeo entonces ahí lo que debes hacer es escoger una de esas que quieres o subir una miniatura personalizada y en ese caso siempre subo una miniatura personalizada para crear una miniatura personalizada la puedes hacer desde tu celular en canva ese es un editor de imágenes online así que lo puedes utilizar o simplemente puedes hacer alguna otra miniatura en alguna otra aplicación que tengas en tu celular yo en este caso ya tengo lista mi miniatura y voy a seleccionar mi miniatura personalizada y como puedes ver yo ya tengo una la primera que es estadio de fútbol la del balón tengo otra pero voy a seleccionar la del balón selecciona y automáticamente ya está en mi vídeo como puedes ver está en la portada le doy listo le doy en seleccionar y ya mira el vídeo ya se puso con la miniatura ahora si vas a publicar tu vídeo en no listado en el menú no listado vas a pulsar y le vas a poner en público listo ahora le vas a dar en guardar esperamos que cargue listo el vídeo ya se guardó y ya está subido a youtube así que no hay necesidad de hacer más si quieres verificar te vas a salir de la aplicación entras en nuevamente en youtube te vas a ir al logo te vas a ir a tu canal y vas a ir donde dice vídeos mira ahí está y ha subido el primer vídeo a tu canal de youtube eso es todo espero que te sirva este vídeo recuerda que puedes compartir suscribirte en el canal cualquier comentario cualquier duda no olvides de dejarlo en la caja de comentarios nos vemos hasta la próxima